Seis de la mañana, cuatro minutos y ahora vamos a ir con una noticia que nos duele y que nos indigna. Es la muerte de una niña de tres años en medio de un ataque de las disidencias de las FARC a la población civil. Esto es en Villa Esperanza, en La Plata Huila. La menor había recibido dos impactos de arma de fuego. El caso es investigado por la Fiscalía. Estamos siendo atacados con la tillería para acá, K47. K47. Habitantes de la vereda San Miguel, Los Cauchos, Villahermosa y zonas aledañas vivieron una pesadilla. Durante más de tres horas estuvieron escondidos en sus viviendas mientras escuchaban los disparos en todas direcciones. Se da triste, nomás viendo a todos los que suben y bajan de los a motos. ¿Por qué? ¿Sabe qué? Porque se están yendo todos los de aquí de la vereda de los jardines. En medio del fuego cruzado, una niña de tan solo tres años recibió dos impactos de bala. De inmediato fue trasladada al Hospital de La Plata, pero llegó sin signos vitales. Se dice que falleció. Se dice que falleció. ¡Cuidado, cuidado! Según las autoridades, disidencias de la columna móvil de Agoberto Ramos de la FARC están obligando a los presidentes de la Junta de Acción Comunal a que exijan el retiro de la fuerza pública. A propósito de esta situación, seis, seis horas en Colombia. Saludo a Mauricio Muñoz, es el secretario de Gobierno del Departamento del Huila. Secretario, buenos días. Bueno, muy buenos días para ti y para todos los colombianos que nos ven a esta hora de la mañana. Gracias por acompañarnos. Secretario Mauricio, ¿cuál es la situación que está pasando en este momento en la zona rural de La Plata? Sí, efectivamente, el día de ayer recibimos la información de que unos presidentes de Juntas de Acción Comunal le habían solicitado al gobierno departamental que lidera el ingeniero Luis Enrique Duzania, el alcalde del municipio de La Plata, pedirle a nuestro ejército que se retirara de la zona para evitar los conflictos con este grupo del Estado Mayor de las FARC. Por supuesto que la decisión del gobierno departamental que lidera nuestro gobernador fue al contrario la de mantener nuestro ejército, de combatir y de lograr que esta zona y todas las zonas del departamento estén libres de estos delincuentes y al contrario haga presencia a nuestra fuerza pública que es el deber constitucional y legal. Lastimosamente en este enfrentamiento se cobra la vida de una niña, de una menor de cuatro años y desde el gobierno departamental rechazamos este tipo de actuaciones violentas contra la población civil, contra los niños, contra las mujeres. Por supuesto que mandamos un mensaje de condolencia a su familia y bueno, le pedimos al gobierno nacional que este tipo de acciones no se pueden volver a presentar, que hay que revisar muy bien los protocolos del proceso de paz, que tenemos que exigirle a estas guerrillas que no pueden seguir cometiendo estos actos de barbarie en nuestro país. Claro, secretario, y usted, cada vez que vemos una noticia de un niño nos duele, pero esta especialmente nos ha tocado porque yo, por ejemplo, tengo una niña que tiene casi la edad de esa pequeña que murió allí. Yo quiero preguntarle, ¿es cierto que las disidencias están obligando a los presidentes de las juntas de acción comunal o a la comunidad allí a que se retire la fuerza pública, a que se exija el retiro de la fuerza pública? Como te decía, precisamente, los obligaron a enviar una carta al municipio de La Plata, a la gobernación del departamento de Luila, en donde nos exigían que retiráramos a nuestra fuerza pública. Por supuesto, nosotros no podemos acceder a esta petición porque nuestra obligación es solicitarle al ejército y a la policía que haga presencia en todos los territorios, que garantice la seguridad, la convivencia y la paz. En ese marco constitucional seguimos actuando, vamos a seguir actuando, tenemos que derrotar a estas personas que por medio de las armas quieren atormentar a nuestra población en el departamento de Luila. Esa es una indicación de nuestro señor gobernador, el ingeniero Luis Enrique Duzán, la seguimos manteniendo. No queremos este tipo, por supuesto, de acontecimientos tan tristes para nuestro departamento y para el país, pero no podemos acceder tampoco a que nuestro ejército no esté haciendo presencia en cada uno de los rincones de nuestro departamento y de todo el territorio colombiano porque es su deber garantizar precisamente la seguridad y la salvaguarda de todos los colombianos. Por eso, lamentamos este hecho, pero la indicación de nuestro gobernador, mía, como secretario de gobierno, a nuestro ejército y a la policía es mantener el orden público en todo el territorio de Luila. Sí, pues los estamos acompañando, secretario, lamentamos infinitamente lo que está sucediendo en La Plata, en el departamento de Luila. Gracias por acompañarnos, señor, una feliz mañana, muy amable. Muchas gracias a usted, un saludo especial a todos los colombianos y pues bueno, desde el Luila vamos a seguir haciéndole frente a esta difícil situación y nuevamente lamentar profundamente y un sentido de condolencias para toda la familia de esta niña huilense. Claro que sí, gracias. Muchas gracias, buen día. A usted, gracias, señor. Estamos lamentando, Marisa, infinitamente esta situación, especialmente lo que se presentó con la familia de esta niña. Muy, muy doloroso lo que está pasando porque, mire, en la mitad queda la población civil, pero además se pierde la vida de los niños. Una niña de tres años que no tiene ni siquiera conciencia de que es la guerra, Juan, y le impacta una bala. Desafortunadamente eso ocurrió en La Plata, en el Huila. Seis de la mañana, diez minutos.